BIKOS BIKOS BIKO ребен ¿sabes que? bienvenidos a un fantástico día y llevamos unos cuantos dias que por aqui hay unos loros en todos estos árboles que empiezan a kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk3 y se oyen los loros un monton pero hoy chicos vamos a hacer Un reto super super bueno que teniamos en Mento Delta hace mucho tiempo lo unico que no casi Casi no teníamos tiempo de hacerlo y dijimos, hoy es el día Porque tengo pensadas unas cosas, es que va a ser buenísimo Porque va a ser cosas muy, muy, muy sencillas Que parecerán cosas increíbles Primero de todo voy a buscar la caja porque tengo un follón aquí, mirad Como abro el parking, os vais a asustar Os lo prometo que os asustáis, veréis ¿Qué os parece, chicos? Os lo he dicho o no, digo, cuando veáis el parking os vais a asustar ¿Vosotros creéis que yo puedo tener esto así? Oh my god Lavadora, 10.000 bolas, coches Es que no puedo pasar Y necesito una caja Que justamente está ahí al fondo O sea que es un poco complicado esto Oh my god ¡Quiero cogerlo! Tengo que subir por aquí porque es que si no Uy, que me he caído, que me he caído Oh, esa voy a coger de caja Porque es que es la única que veo Con lo que podemos hacer el reto de hoy Porque es que si no, es que no hay cajas aquí ¡No hay cajas, chicos! Espera, me estoy adentrando en la selva amazónica Uy, que me caigo Es que no sabéis cómo estoy, eh Mirad cómo estoy ¿Me ves que estoy aquí espatarrado? ¡Que me parto! ¡No! Oh my god Alma La alma dirá, este tío está un poco loco Alma, ven aquí ¿Oes los pájaros o no? Los loros Pues llevan así como una semana entera Haciéndose ruido en los árboles Y a veces grabamos en el canal de las ratitas pandilleras Que han hecho unos vídeos increíbles Y cada dos por tres oye Y yo digo Oh my god Alma Tú te lo pasas bien, ¿a que sí? ¡Ah, que sí, Alma! ¡No pases, no! No entres aquí que si no, no sales Ahora me falta salir a mí Alma No te comas la caja, por favor Me está clavando ¿Qué me he clavado esto aquí? En mi parte Para generar más niños Oh my god Hola, hola Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa ¿Dónde está la pelota? Vamos a por la pelota Corre, corre, corre Vamos ¿Dónde está la pelota? Este es tu hueso, ¿eh? Chicas, ya tengo el reto Oh my god Un reto que se llama ¿Qué hay en la caja? ¿Lo conoces? Ah, ¿sí? Este es un vídeo Sí, ¿tú lo has visto? Yo no Mentirosilla Los agujeros para las manos tocar Y enganar qué es Ika, ¿habréis preparado algo, no? ¿Vosotras? Sí, porque mientras tú sabes abajo Pues nosotros estamos trayendo cosas Oh my god Sí, pero no te lo veo aquí Ah, o sea que las tienes escondidas Pues yo tengo preparado una cosa Que es muy terrorífica Ya lo veréis No me gusta el miedo ¿Cómo va tu diente? ¿Pero cómo no está mala? ¿Cómo va tu diente, Gisela? A ver Tres, dos, uno Cuidado, cuidado chicas Unos tres Lo más bueno es que tengo una cosa escondida Que en teoría Ella se va a creer que es un animal Pero Mira Que ella se cree que es un animal Mira ¿Lo veis o no? Este animal es muy peligroso Esto se lo tocan con las manos Será buenísimo Porque cuando me toca a mí Ponerlo dentro de la caja Diré Cuidado No lo apretéis ni nada Que esto Es muy sensible Y puede morder Entonces, claro Se pensarán que es un animal o algo Y la Mireia Es buenísimo Me lo quise imaginar Y arriba Chicos, yo ya tengo mis tres cosas preparadas La primera de todas Mirad Oh my god La segunda Y la tercera ya la habéis visto Mirad Oh my god Y ellas tienen Cosas también Lo que pasa es que voy a ir a ver Si veo algo Hola Oh my god Ahí hay cosas Y la Mireia lo tiene aquí guardado ¿Qué hay aquí, Mireia? Quiero saberlo ya Quiero ver qué hay ahí dentro A ver Quiero ver las dos cosas Déjame verlo Ya, ya Haz dos Haz dos, va Tú de un lado Yo por el otro Pero ¿Quién tiene que meter la mano? ¿El papá o la mamá? El papá El que quiera Primero y así viene Después tú Vale No, más, más ¿Qué es esto? Sí No me suena a mí Esto es una cosa de Ikea ¡Sí! 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 Muy guay ¡Sí! No mireis No mireis ¡Eh! Es que la clave es mi traposeada ¿Qué? ¿Yo sé que no mire? ¡Oh my god! ¡Ah! 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 Vale, chicas, ya podéis meter la mano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es, qué es? Pero mirad aquí, poner la otra mano ¿Quién está aquí? Sí, vale Que a mí no me pegue, es que yo no estoy Que ha sido la Mireya Ha sido la Mireya ¡Mira que no! ¡No ha sido la mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Ya puedo! ¡Mira que no! ¡Ya! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ya! ¡A la ola! ¿Es algo? Con cuidado no apretes muy fuerte que puedes hacer daño, eh ¿En serio? Sí Espera Que te la ponemos un poco más Más para allá Ahí Espera, espera, espera ¿Para ahí? Espera ¡Para ahí ya puedes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Te asco! ¡Te asco! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaa! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Pero tienes que tocarlo bien Mireia! ¡No! ¡Ay! ¡Para ahí te lo añades! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me da mucho asco! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Porqué el pescado! Mireia te rindes, prueba otra vez, va, la última vez, va La última vez, pero tienes que tocarlo bien, Mireia Tienes que tocarlo bien Va, vigila donde tocas, eh, porque puede ser que Ay, no, 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 no Va, Mireia, vamos Mireia, Mireia, Mireia 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 No, no, no Mira Mira Pero no ves lo que es, y no es nada, Mireia Que asco, parecía babosa, como pescado baboso ¿Verdos me estaba diciendo? Como una babosa Claro, es que al tocar, claro, es que si tocas y no sabes, da mucha sensación, eh Parecía como un pescado baboso Uy, no es verdad Mireia, el gusano, oh my god ¿A quién le toca ahora? Otra vez no salgo, chicas Oh my god, es que tan chicas lo paran ¿Y quién pondrá la mano, tú? No, tú No, si ya la he puesto antes con ella Venga, vamos, chicas Oh my god ¿Qué hay aquí? Vigila, vigila, que te muerde Sí ¿Quién soy? Iba mirando por el agujero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, que te pensaba que era un muñeco o algo Muy bien Oh my god 3 2 1 Ya Oh my god ¿Qué es? ¿Qué es eso? Vigila, que te va a morder Cuidado Mamá A ver ¡Cuidado! 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 ¡Venga, va! ¡Cuidado! ¡Vamos, va! ¡Cuidado! ¡Que te muerde por ahí! ¡No sí, no! ¡Ahí la teenagers! ¡Gracias! ¡Ya no estoy yo! ¡Ya no estoy yo! Oh my god ¿Qué te pensabas? Que te mordille por aquí No, es que tengo miedo, ay que miedo Y como lo he metido aquí Digo, ay que me muere Y es que yo no, esto que lo quiero decir Digo, es que es algo real Es algo real Es algo real, pues bueno chicos Y ahora me toca a mi Poner algo muy increíble Cerrar los ojos Espera que los cierro para que no se mueva Quieto, quieto, quieto Estate aquí quieto, no te muevas Ay, mirad Escuchad como se mueve ¿Ya te fías? Sí Vale, ya está Cuidado que eres muy tramposilla A ver, a ver, a ver A ver la mano ¡Ah! ¡Ay! Claudia, que atrevida eres ¡Va, vamos! ¿Qué será? Mira, este Claudieta ¡Ay, ay, ay! ¡Fíjala que pica! Uy, pero que atrevida es esta chica ¿Qué es? ¡Tutura! ¿Eh? ¡Ah! Pero, pero ¿cómo puede ser? ¡Cuata, cuata! Bueno, Mireia, ahora tengo el último para ti Porque para ellas no puede ser Porque como es algo que no puedes Es un animal Y hay que ir con cuidado Porque lo he ido a buscar Y me han dicho que está muy tranquilo Pero tienes que ir con cuidado ¿En serio? ¡Te puedo morder! Bueno, hombre, si le haces daño Sí que puede morder Es normal, es como todo Escóndete, please ¡Ahí! ¡Oh, my God! Chica, decís más que... Aquí lo tenemos Mireia, te voy a enseñar la caja No es muy grande, mira Mira ¿En serio? Sí Mira Los agujeros para que respire ¡Qué asco! Pero está vivo No, a ver Tiene los agujeros para... Para que... Para que no se muera Claro Bueno, va Yo te lo preparo aquí, Mireia Abrimos la tapa Hola, ¿qué tal? Aquí, aquí, Mireia Ay, que es muy guapo Sí Es muy guapo Ay, es muy mono Parece... Parece como... Como un gatito Pero no es un gatito No, no es un gatito Parece un gatito Bueno, Mireia ¿Estás preparada o no? ¿Qué es? Venga, va Oh, my God Pero muerde Hombre, si le haces daño Puede morder, claro Vamos, Mireia Si la divinas a la primera Te llevo ya a cenar ¡Ay! ¡Ay! Hombre, claro Es un animal, Mireia ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Espera, espera Que se sale de la caja Quieto, 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 quieto Se estaba moviendo Se iba a salir de la caja, ¿eh? Venga, va ¡Uy, se le ponen los pelos de punta! ¡Ay! Muy fuerte, ¿no? Hombre, si la apretas así, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Mireia, pero... Pálpalo más ¡Ay! Es que me da mucho miedo ¡Ay! Venga, va Vamos, Mireia Que tú lo sabrás ¿Cuál es? Cuidado que te está mirando ¿En serio no? No, está de lado ahora Se ha quedado Más fórica y todo ya ¿Y qué todo se hace? ¡Venga, va! Vamos, Mireia Dale algún... Algo de comer Espera, espera que se está moviendo Quieto, quieto, quieto Quieto aquí, quieto Va, la última vez Si no la adivinas te lo enseño No, no, no Va, venga, Mireia No, no, no Va, si no la adivinas ahora ya te lo enseño, va No, es que me da mucha cosa Venga, va Nooo A que no muerde ni nada No, no muerde No, no muerde Va, Mireia La última vez, va Venga, va La última vez Está muy tranquilo Venga, va Es fácil de adivinar Empieza por Jota ¿Por Jota? Sí ¿Por Jota? Sí Es un animal Es exótico De la selva tropical Va, que es fácil, va Palpa un poquito más y te lo enseño Si no Sí Por Jota Ay Venga, va Un poquito por la mano Cuidadito, eh Que a lo mejor está alborotado, eh Después te lo enseño Va, va Míralo, míralo, ven, va Ven, Mireia, va Míralo Ay, será esto A ver Oh my God Oh my God Pero, pero, pero Se llama Jalatrumi ¿El Jalatrumi? ¿El Jalatrumi? Mira, chicos, el Jalatrumi Específico de las, de, de las ramazónicas más Y digo, por favor Ay Solo me salía jabalí Oh my God Cierra los ojos De verdad, a ver, déjame ¿Se da así o no? Espera A ver, voy a cerrar los ojos, a ver Y entonces así A ver No, así no, a ver, déjame tocarlo bien Oh, le da cosa, oh, le da cosa Oh my God Oh my God ¿A que sí? Ay Y si pincha Ficas esto Claro, es que tiene como un bigote aquí Hola, qué bueno Ay Sí, este vídeo Llega a muchos likes Y lo pedís Por favor, por favor Que nos, decid en los comentarios Qué cosas queréis que pongamos Dentro de la caja Para hacer la segunda parte Una caja grande Y meteremos la alma Es que no se ponería, eh Yo voy a jugar con la listera Y yo ya sé que pondrían Que pondrían Ah, ya se están pensando cosas para vengarse de mí Chicos, lo estáis viendo, ¿no? Ya ha dicho, sí Pues la próxima voy a poner algo O sea que chicos Necesitamos muchos likes, por favor Para que veamos que tiene muchos likes Sí, es evidente Y nos pongamos ¿Dónde vas tú? Chicos Pues lo que estábamos diciendo Necesitamos muchos likes Para hacer la segunda parte Que va a ser mucho más buena Y estoy pensando ya otra cosa Que puede ser increíble Para Para que la Miriam se asuste mucho, eh Oh, mira Miriam das miedo, eh A ver A ver Hola, qué mal rollo Hola Miriam das mucho miedo Hola Hostia, Mireia Mírame, mírame, por favor Mírame, pero apunta así Mírame, mírame ahora Hola Hola Eh, ya tienes disfraz de Halloween, eh En serio, eh Sí, pues entonces Me, me Pues chicos Siguen en la segunda parte Por favor Dad muchos, 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 muchos likes Y poned en los comentarios Que queréis Que pongamos En la caja La próxima vez Pero cosas Pero cosas Que sean bastante originales Y que nos pensemos Que son animales O cosas raras Pasad por el canal A las de las pandilleras Suscribos A las de las pandilleras Ver los vídeos Que han hecho Que son increíbles Y chicos Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Y un gran saludo Y nos vemos No nos vemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ah!